¿Estás nadando? ¿Estás? Desde tercer año en el colegio, yo no fui a un colegio que daban la materia de economía, y en tercer año dieron esta materia y me encantó, me apasionó mucho, toda la conexión que tiene que ver con el Estado, con las personas, con las empresas, y empecé, bueno, como autodidacta a leer libros, a incursionar, después empecé la facu y fui conectándome día a día con algo que me apasiona. Hay un economista ruso que se llamaba Kuznets, que decía, hay países desarrollados, subdesarrollados, está Japón y la Argentina. La Argentina también como un país atípico, Japón después de la Segunda Guerra Mundial creció exponencialmente y la Argentina fue en decreciendo, y acá en la Argentina vas redescubriendo la economía día a día, con todas las noticias, cuestiones que van sucediendo, y también es una buena práctica para el ciudadano, y es apasionante. En Argentina nos vemos inmersos en grandes periodos de crisis. Por ejemplo, desde 1950 a la fecha, la Argentina es el segundo país con más crisis en todo el mundo. Uno cada tres años vivimos en recesión, y frente a eso la gente se ve asustada por inflación, devaluación, caída de actividad. Entonces hay que generar un contexto de seguridad a través del coaching financiero, en el cual vemos las creencias negativas de las personas para tomar mejores decisiones de inversión. Y Clínica Financiera viene a dar una solución a todo este problema estructural y coyuntural que sucede en la Argentina. Clínica Financiera es un espacio para difundir contenidos de economía y finanzas. Buscamos que la gente se acerque al mercado de capitales, y para así poder invertir eficazmente sus ahorros. Y también queremos generar nuevos hábitos de ahorro, detectar gastos hormiga, por ejemplo. Y bueno, vamos camino a convertirnos en una plataforma tecnológica, unir lo que es educación con tecnología. Las redes es un gran canal de distribución y también de venta de servicios. Creo que hoy en día gran parte del negocio pasa por las redes. Estamos en Instagram principalmente, pero también LinkedIn, canal de YouTube. Y buscamos un acercamiento con las personas. Siempre contactándonos por mensaje o resolviendo dudas, inquietudes, y ofreciendo el servicio de coaching financiero. Creo que emprender es para toda aquella persona apasionada por lo que hace. No se puede emprender si no crees en lo que haces. Es algo muy importante. Y después emprender es para aquella persona que quiere salir constantemente de la zona de confort. Cuestionar, ¿no? Siempre las estructuras. Siempre me pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y eso te va desafiando a querer generar nuevas realidades. Hoy en día, Clínica Financiera da servicios gratuitos de coaching financiero. Ya sea de cómo organizar mi presupuesto personal, cómo salir de las deudas, cómo generar decisiones de inversión de acuerdo a la coyuntura actual. Y en un futuro estamos haciendo los trámites en la CNB para registrarnos como un agente productor. Y bueno, en largo plazo lo más estructural es hacer la plataforma tecnológica. Creo que es un gran desafío transmitir la economía. Siempre desde Clínica Financiera tenemos ese lema de hacer fácil algo que para muchos es difícil, como la economía. Y creo que sí, constantemente es un desafío tratar de bajar a tierra lo más posible conceptos que son difíciles de entender porque la gente en el colegio no le enseñaron lo que es finanzas personales o cuestiones técnicas. Entonces buscamos hacerlo lo más llegadero posible a la gente. Creo que tener un emprendimiento conlleva un montón de sacrificios y también de responsabilidades. Pero la energía que uno deposita en el emprendimiento también debe hacer sinergia con momentos de relajación o de ocio, salir a correr o juntarse con amigos como para tener después energía para ir al emprendimiento. Como emprendedor me parece que hay que conectarlo con lo que a uno le gusta. Y siempre la gente que va a formar parte del equipo, que tenga ganas y que crean lo que uno ofrece. Y después, bueno, el emprender no es un camino lineal, sino que hay un montón de bifurcaciones y la idea es seguir avanzando sin perder el entusiasmo. Hay una frase que siempre tomo de un entrenador que se llama Vince Lombardi del Fundo Americano que dice, las batallas en la vida no las gana el hombre más fuerte o más rápido. Tardo o temprano gana el hombre que cree que puede. Y bueno, y creer también es poder. Y es cuestión de vivir evolucionando en equipo. ¡Gracias!